De dar el inicio, el pitazo inicial, Madeline Rojas cuando sí comenzó el partido aquí en Ciudad de Campeones, Audax Italiano versus Universidad Católica y juega en las locales, en la barrera, vamos a ver, está Fuentes y está Fernández y puede ser jugada preparada también, puede ser cualquier cosa la verdad, vamos a ver qué decide finalmente Montserrat Fernández que se atreve directo al arco y le pegó pero maravillosamente el pelotazo y con pierna izquierda además pero se va desviado, en la barrera, va el tiro libre, autorizado, autorizado y va al centro directo al arco quien aparece era Nayar Kapstein quien se atrevía a rematar y uy Figueroa todavía en disputa, le queda Kapstein otra vez y se fue detrás del travesaño, la Universidad Católica, González, ahí está Macarena la goleadora de las cruzadas, se pasó a una, se pasó a otra, qué buen enganche, aparece Musuto, Musuto que abre por la derecha, conecta con Rojas, por el otro lado nuevamente González, se viene Katzvan, Katzvan, uy era el primero para la Universidad Católica pero estaba muy atenta García entregando seguridad, la guardameta de Audax Italiano que se hace dueña ama y señora del balón en 25 minutos avisa Católica, interesante, así que sí, personalmente lo haría, lo celebraría, no en la cara quizá de mi contrincante pero sí habría una celebración porque finalmente es un gol, el que puede dar un triunfo además. Sí, yo creo que ahí es importante, la clave o la base de todo esto es el respeto, o sea, si no hay burla, no hay ironía, entre medio, ¿por qué no? Se viene, mira Fernanda Rojas, este Rojas, este Rojas, se pasó a una, se pasó a otra, va al centro, le queda Musuto ¡Gol! ¡Sí! De Católica, puso el primero Catalina Musuto porque lo buscó la Universidad Católica y ahí estaba Rojas para encararse, pasó dos al centro y Catalina Musuto, que no perdona rompe la malla y pone el primero en seis de este segundo tiempo 51 del Global, Dani García, lo gana Universidad Católica por un gol a cero de partidos 60 del Global 15 minutos del segundo tiempo porque sí, estamos viendo el segundo tiempo y lo gana la Universidad Católica por un gol a cero ¿Quién anotó, mi querida Dani Contreras? Musuto, la jugadora de Católica delantera también ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! ¡Que se viene el segundo! ¡Gol! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Gol de Católica! ¡Por el segundo! No nos dimos ni cuenta cómo apareció ahí como un fantasma Vamos a ver ¿Quién es la jugadora que anotó? Pero me parece que es Nicole Sánchez ¿La jugadora que anotó? Vamos a verificar inmediatamente quién puso entonces el segundo para la Universidad Católica que cayó al minuto 60 Justo lo estábamos diciendo Dos jugadoras de Audax en la barrera Consuelo Berrocal frente al balón y Madeleine Rojas que ya lo autoriza El tiro libre va al centro ¡Ay, tiene que salir! ¡Muño le quedaba! ¡Y es gol! ¡Gol! 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 Para la Universidad Católica y se pone ahí para la foto para la foto y para el tercero para las cruzadas ¡Gol! 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 ¡Gol!